Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo Uh, puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo, otra, otra, alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Y eso es todo para mí Ya no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Uh, uh, eso es todo para mí Oh, 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 oh Y le digo a mi padre, soy así, soy así, soy así Por eso no me quedo con las ganas, miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana, y eso es todo para mí Ya no me quedo con las ganas, miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana, y eso es todo para mí Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Ahora que estoy bien, bien, quiero que sepas que Que ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Ya lloré, ya me levanté, ahora que estoy bien Quiero que sepas que yo estoy con vos Vos, 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 vos Quiero que sepas que yo estoy con vos Vos, 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 vos Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Vos, 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 vos Quiero que sepas que yo estoy con vos.